Red Lake es el nombre del nuevo proyecto Bueno, como ya están en contexto, comenzaré presentándoles al alfa del grupo COA fue detenido por parte de un grupo especial de la CIA Actualmente se encuentra detenido en la PCP, prisión central de Pretoria Es un experto tirador y asesino Debido a la incrustación de un virus benévolo al nacer en una tribu bahameña, desarrolló una supervisión Puede manejar a la perfección cualquier tipo de arma Tiene una puntería perfecta y sin margen de error a la hora de descargar un proyectil en un objetivo ¡Suscríbete al canal! I'm addicted to you Even though you're not good There's poison on your lips and I cannot resist it I feel over the moon When I'm all over you You make me numb and I cannot control myself I can't find a way To feel nothing again I'll drink all your poison If you just stay You could be the death of me You could be all I need You could be, you could be You Luego tenemos a Malie Ella purga condena en la prisión Ikaduva en Rusia El Triángulo de las Bermudas La reclutó cuando tenía 16 años En Las Vegas Es experta en tecnología Capaz de resolver problemas Complejos con gran eficiencia Idónea para localizar a sus presas En cuestión de segundos Imposible de detectar cuando se infiltra En los sistemas de seguridad Y lo más importante Tiene gran habilidad física Para lograr una velocidad Sobrehumana Que la hace casi imperceptible Cámaras desactivadas Estou en la vida I'm a psycho We live in the shadows Like ghosts We love to hate And we hate to love Good and belonging to snow So watch your words And you won't get hurt All my bones are feeling lonely So I'd rather be buried Six feet under So it's like the folks Are killing me slowly Y para finalizar, les presentaré a Kimel, una niña feral recogida a las afueras de un bosque barbadense por una institución a sus aproximadamente 12 años. Tuvo grandes avances con respecto a su programa de reinserción a la sociedad, aunque aún mantiene su agresividad como método de supervivencia, por lo cual ha sido reubicada en distintos centros psiquiátricos a lo largo del globo. Su habilidad es la telequinesis, la cual utilizó en contra de sus capturadores y cuidadores durante ataques de ira. Fue la primera en ser reclutada por Hoa, de la cual cumplió sus primeras misiones con éxito y eficacia, hasta que fue capturada por un agente especial de LAX, programa discreto de contrainteligencia de la CIA. ¡Suscríbete al canal!